Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, por aquí ya listos. Excelente. Hoy sí logró llegar, oye, el agua lo llevó rápido, ¿Verdad, Carlos? Ok, estoy saliendo más temprano, así que aprovecho. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Tiene problemas con su audio, no lo escucho bien. Y ahora me escucho bien. Se escucha como cortado, fíjense. No voy a conectar otro, unos headsets que tengo ahí. Ok. Vamos a esperar unos segunditos, unos minutos, un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿Verdad? Así que le vamos a dar tiempo ahí al compañero por si tiene problemas técnicos, porque no lo no lo escucho muy, muy bien. Muy bien, ahí. Juan, ¿Qué tal? Jacqueline. ¿Cómo estamos? ¿Denis? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Aquí ya con todos los poderes. Ok, excelente. Eso me llega. Eso me llega. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Bien, ¿Y usted qué tal? Ah, por acá miren como que este queriendo ver a ver cómo podemos pues trabajar un poquito este día ya que antes de que empezara la clase cayó una tormenta. Qué barbaridad. Y yo decía y esto que dicen que es el fenómeno del niño dije yo y o la niña no sé, o ya anda bien raro. ¿Verdad? Exactamente en cuanto llueve, no llueve. Aquí ahorita está está cayendo una gran tormenta y casi no lo escucho y se corta el video. Sí, eso pasa cuando, cuando este, cuando pasa eso del, 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 de las señales porque tenemos ese problema. No se preocupen, vamos a tratar en lo que comenzamos también, vamos a ver si de una u otra manera, pues podemos ahí este, avanzar un poco y si no, pues le va a tocar verlo después, pero no se salga, para no perder la asistencia. Bueno. ¿Verdad? Porque si se sale ahí sí, ya sería problema porque prácticamente estaríamos nosotros teniendo ese inconveniente por ahí, ¿Verdad? Entonces hay que, muy bien, vamos, le voy a proyectar, me permiten un momento. Mirna, creo que tiene problemas con sus audífonos. Ah, hoy, se escucha mejor. Ahora sí, me escucha. Sí, hoy sí. Ah, ok. Ahí estamos. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Muy bien, le voy a proyectar, permítanme. Y me confirman, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos. Ah, ok, ok, ok. Si es que estoy como a cero aquí. Bueno, algo así, como a cero, digamos. Muy bien, nuevamente, sean todos bienvenidos, ¿Verdad? Y bienvenidas a esta, a la sesión número diez. Con esto finalizamos lo que es la segunda semana de este curso de Excel, ¿Verdad? Si es que espero que ya hayan realizado lo que fue, los que hayan podido, ¿Verdad? Tener un poquitito más de tiempo, haber realizado el laboratorio, los laboratorios de esta semana, y también los, el, el examen de medio curso. No sé quiénes ya hicieron el examen de medio curso. Ok. Ya está listo. Ya estuvo. Ok, excelente. Ya estuvo, bro. Ya estuvo, ingeniero. Qué bueno, me alegro. O sea, como les dije, que tratamos la manera de avanzar, ¿Verdad? Entonces, este, ya voy a ir a revisar para poder, este, actualizarles el, en el sistema, eh, lo que son las notas. Muy bien. Y con los ejercicios de, de, de las tareas, ¿Cómo van? Este ingeniero, eso le iba a preguntar si nos podían, este, decir cuáles eran las cuatro tareas que llevamos a la fecha. ¿Cuáles tareas son las que llevamos a la fecha? No me recuerdo si, si fue en este grupo que mandamos captura de las, de las tareas que llevábamos. No. ¿Hola? Vaya, ya voy a, ya voy a revisar porque no los tengo a la mano. Si me hubiera preguntado antes de iniciar, los hubiera buscado en el minutito, pero si gusta lo voy a, lo voy a verificar y lo voy a, lo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ok. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿Verdad? Con la sesión número diez. Siempre recordando nuestra ruta de aprendizaje, el tema, el objetivo, ¿Verdad? Lo más importante es el contenido, el desarrollo de la, eh, de la demostración y la práctica, que es muy importante, que nosotros la llevemos a cabo para que obviamente, eh, aprendamos a realizar las actividades que se nos piden. El día de hoy vamos a desarrollar, desarrollar el tema fórmulas y funciones básicas. ¿Ok? Eh, si no mal me recuerdo, creo que vamos a ver unas cinco o seis fórmulas, funciones, perdón, propias de Excel. ¿Ok? Si alguno ya las ha visto, de estas que vamos a ver, es, bueno, es, va a ser mucho más fácil para ustedes. Pero si no, recuerden, pueden preguntar, ¿Verdad? Porque de eso se trata esta reunión virtual. El objetivo de las, de las sesiones es identificar la diferencia. Primero, vamos a identificar la diferencia entre fórmulas y funciones, así como también cómo se crean las fórmulas básicas y, eh, qué sería su estructura, así como la conformación de las funciones mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ir viendo en primera mano, ¿Verdad? Que ya vimos algunas fórmulas, ya hicimos algunos procesos formulando operaciones básicas, pero hoy vamos a verlo un poquito ya más, eh, dedicado solamente a eso. Lo primero que hay que entender en el caso de las fórmulas y las funciones es que nosotros somos los encargados de, del área de escritura y edición, que es la celda o el, o el grupo de celdas, que es el lugar donde vamos a ingresar los datos, las fórmulas, las funciones, y que también posteriormente a, a la creación o asignación de las fórmulas y funciones, pues también las vamos a editar porque puede ser en algún momento determinado que necesitemos modificar, ¿Verdad? Algún patrón, algún, alguna operación y por ende obviamente tenemos que modificar su contenido. Dice por acá que en ocasiones al crear fórmulas extensas, el espacio disponible para la edición o la visualización no es lo suficientemente grande como para mostrar todo el contenido que hemos introducido. Se recuerdan en unas clases anteriores de la semana pasada donde poníamos una gran fórmula y usted me decía, mire, pero no se alcanza a ver y que no se vea. Este es, ese es un claro ejemplo de lo que sucede con las fórmulas, ¿Sí? Ya que al ser, al estar estructurándose, eh, las fórmulas, eh, usándola muchas, eh, o varias celdas, digámoslo así, ya digo yo que usando de ocho a diez celdas ya es una fórmula bastante, eh, extensa. Entonces se consideraría como que si fuera una fórmula muy, muy extensa, ¿Verdad? Ya no digamos la que hicimos la, la clase pasada que era en, quiero ver. Cinco, diez. Como veintinueve actividades, ¿Se recuerdan que les dije? De la materia de un, de una carrera de ingeniería en sistemas, ¿Se recuerdan? Bueno, entonces ahí está un claro ejemplo de cuando trabajamos con fórmulas y lamentablemente, como les digo, nos toca introducir una cantidad de, de operadores y celdas que hacen nuestra fórmula un tanto extensa, ¿Sí? Por acá tenemos otro ejemplo, miren, usando una función de decisión, que es la función, ¿Sí? ¿Ok? Nótese que aquí, en la barra, se logra ver toda la, la, esta, esta es una función, no una fórmula. Se alcanza a ver toda la función acá, pero en la celda, se alcanza a ver solamente una parte. Entonces, esto, nos llevará tiempo y un poquito de comprensión para poderlo, para que no nos vaya a fallar. Obviamente, en esto sí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Lo bueno es de que hacemos solamente una, ¿Verdad? Y a las demás las podemos copiar a través del método de arrastre de fórmula y obviamente todas las demás celdas hacia abajo van a contener la misma fórmula, pero con diferente número de fila, ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. En este caso es una función. El día viernes vimos una fórmula, ¿Verdad? Entonces, ahí con eso podemos tener, tenemos que tener cuidado a la hora de estar trabajando con operador, operaciones o funciones con demasiados argumentos. Bueno, entonces, a partir de lo que vimos anteriormente, Excel posee una gran cantidad de herramientas que permiten el uso profesional y también hogareño. Una de ellas son tanto las fórmulas como las funciones, que nos ayudan a resolver problemas tanto sencillos como complejos. Con ellos podremos realizar distintas operaciones. Ahí vamos a poder realizar operaciones matemáticas, lógicas, financieras, entre otras. Las fórmulas son operaciones matemáticas y las funciones son llamadas, ¿Verdad? A procedimientos en las que se analizan variables y se obtiene un resultado. Pongámoslo así. La diferencia más inmediata entre una fórmula y una función, fíjense bien, es que en la fórmula visualizamos la operación, ¿Sí? En la fórmula, pero en la función no visualizamos el proceso, ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Acá, miren. Imagínense que yo voy a sumar a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5, ¿Sí? Y digan que por lo menos esta fórmula es pequeñita. ¿Qué operación estamos haciendo ahí, Juan? Veamos. ¿Sí? Una suma. Una suma de elementos correlativos, digámoslo así, ¿Verdad? Ok. Muy bien. Ahora bien, pero hay un método abreviado para eso, ¿Sí? Y es usando una función. Me voy a adelantar a lo que vamos a ver ahora, pero lo mismo haría yo que hiciese esto, miren. Poner la palabra suma, ¿Sí? Abro paréntesis y le digo desde dónde y hasta dónde voy a sumar, ¿Sí? Desde dónde y hasta dónde voy a sumar. En la primera, en la primera, en en el, en el, en el, en el elemento de, 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 desde a 1 hasta a 5. Muy bien, a 5, miren. Aquí me falta algo. ¿Qué me falta? Creo que un punto y coma o una coma. No, son dos puntos. ¿Sí? Esos dos puntos significan hasta. ¿Sí? Significan hasta. Entonces, ¿Cómo se lee esto? ¿Sí? Es una función porque vean, tengo una palabra reservada que invoca al procedimiento. Entonces, ¿Qué es lo que hace esto? Suma desde el, desde la celda a 1 hasta la celda a 5. ¿Sí? Es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Pero aquí esto es abreviado, digámoslo así. Es una forma abreviada. Ahora pregunto, ¿En cuál de las dos formas podemos observar el proceso de, de, que se está ejecutando en ambas? Bueno, la primera, porque la otra es una función, por lo tanto, no podemos ver. Correcto, ¿Verdad? Entonces, la primera es una fórmula y su característica primordial es que podemos visualizar el proceso que se está haciendo. En cambio, acá, yo intuyo que es una suma, pero quizás por dentro se estén haciendo otro tipo de procesos, ¿Verdad? Pero, pero, en teoría, bueno, no en teoría, en realidad, estas dos me tienen que dar lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna ingeniero, todo claro. Ok, sigamos. Ahora, hay dos formas de ingresar las, tanto las fórmulas como las funciones. La primera es directamente en la celda, ¿Ok? Directamente en la celda. Esa es la, una de las formas y la otra es a través de un asistente. Miren, yo en este, en este curso, yo no les voy a dar, no lo vamos a hacer mediante el asistente. Sí voy a hacer la demostración, pero no voy a trabajar con el asistente, ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Profe, pero que no es más fácil. Por eso es que no lo voy a hacer de esa manera, lo vamos a hacer a pie. ¿Por qué? Nuevamente, vuelvo a hacer la pregunta. Porque si lo hacemos a través del asistente, no se va a comprender, ¿Verdad? Ni va a poder usted ubicar los argumentos según la función que estemos viendo. ¿Sí? Estamos. Usted solamente va a poner lo que se le pide y ya estuvo. La, el asistente va a terminar de hacer todo. Va a configurar la función y usted ya va a obtener su resultado. ¿Sí? Pero usted no va a comprender cómo es que se hizo esa función. Entonces, no vamos a usar la forma asistida. La vamos a hacer de forma manual. Entonces, antes de describir lo que sería en el caso este de la ficha fórmula de la cinta de opciones, veremos algunas de las operaciones básicas que podemos efectuar sin tener que recurrir a este menú. Para realizar operaciones es posible utilizar los datos de maneras, de dos maneras diferentes. Fíjense bien. La primera es la, la forma literal. Literal. ¿A qué creen que se está refiriendo con literal? ¿A qué creen que se está refiriendo? A lo que llamamos así, como a pie, que vamos sumando. Como por ejemplo dice 15 más 14. Sin necesidad de usar la, que la, la funcione. Ajá, muy bien. Directamente con los valores, correcto, como dice Brian. Entonces, si yo tengo una celda que tiene 31 y una, y en A1, y en A2 tengo 21, yo puedo poner igual en otra celda, 31 más 21. ¿Sí? Y me va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque Excel entiende que son dos números y un operador, un operador llamado suma. Y obviamente Excel va a entender lo que estamos haciendo o lo que estamos peticionando. La otra forma es a través de lo que ya hemos hecho, que se llama referencia a valores. Y es utilizando los nombres de las celdas para invocar sus contenidos y poder realizar operaciones. Imagínense que en A4 esté 15 y en A5 esté 14. Entonces yo puedo poner igual A4 más A5. Y estoy invocando una fórmula. ¿Sí? ¿Ok? ¿Pero qué se van a sumar ahí? ¿A4 y A5 o los valores que tienen dentro de estas celdas? Los valores que hay dentro de las celdas. Correcto, Denise y Mirna. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso. Y aquí tenemos que las operaciones en Excel se realizan en un orden. Fíjense bien. Siempre de izquierda a derecha y respetando la jerarquía de los operadores aritméticos. Primero empezamos realizando las divisiones. Luego, la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía. Y las sumidas restas están bien abajo. Debemos tener en cuenta a la hora de efectuar las operaciones básicas para no cometer errores. Hay algo muy importante que tener en cuenta. La mejor manera de evitar equivocaciones es recurrir a los paréntesis. Ya que Excel primero resolverá lo que está dentro de los paréntesis. ¿Verdad? Y sus operaciones indistintamente sean sumas o restas. Y una vez que, obviamente, aprendamos a utilizar las fórmulas, en algún momento determinado, como lo dice Kiano, necesitaremos de estar haciendo las operaciones en la calculadora. ¿Verdad? Y podemos estar haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones por medio de la siguiente estructura. Fíjense bien. Vamos a empezar siempre. Esto es algo que no se les debe de olvidar. Siempre debemos iniciar con el símbolo, o con el signo, perdón, igual. Luego, el primer operando, el signo de la operación aritmética y, por ende, el operador 2. ¿Ok? Y, por ende, y de último, damos Enter. ¿Ok? ¿Sí? En este caso, ya les decía yo, bien podría ser igual. Igual, 14 más 13 o igual podría ser a 1 más a 2. ¿Sí? Esos son ejemplos claros de esta estructura que estamos viendo. ¿Vean? ¿Sí? Y aquí estamos sumando, miren. Pero podría ser multiplicación, que es un asterisco, miren. O resta, que es un guión. O división, que es la fleca. O slash, que le llaman en inglés, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Entonces, podemos ir realizando las distintas operaciones aritméticas. Muy bien. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a hacer el, le voy a hacer el primero, ¿sí? Y ustedes van a hacer el segundo. Ojo, pero el segundo yo le voy a ayudar, no se preocupe. Veamos. ¿Cómo resolveríamos el primer ejemplo? Es igual 5 más 10, menos 2, menos 4, más 5. Como dice que Excel empieza de izquierda a derecha, tenemos que empezar desde este lado hacia este, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar acá. Primero, como no hay sumas, perdón, como no hay multiplicaciones ni divisiones al inicio, entonces me voy con las sumas y restas de forma indistinta. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, que no importa si haya suma o resta, pero las voy a operar igual. Veamos. 5 más 10, 15, miren. Y bajo todo lo demás. 15 menos 2, 13. 13. 13. Muy bien. Y bajamos el resto. Luego, 13 menos 4, 9. 9. Y por último, 9 más 5, 14. 14, miren. Y aquí tenemos el resultado de esta que tenemos acá. Ahora bien, veamos cómo haríamos el segundo. Yo les voy a ir ayudando acá poco a poco. Vamos a ver si lo pueden ir escribiendo por ahí. No lo vayan a escribir en Excel porque no se va a valer. Ajá. Si lo escriben en Excel, no se los vale. Ok, muy bien. Veamos. ¿Resolvamos este? ¿Cómo lo resolveríamos? Primero hay que ver que haya multiplicaciones o divisiones. ¿Verdad? Y si hay, miren. Acá tenemos una multiplicación. Aquí tenemos una división. Y aquí tenemos otra multiplicación. Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto al primero? Este va entre paréntesis. Que este esté entre paréntesis. Entonces, hay que deshacernos primero de las operaciones dentro de los paréntesis. Y como afuera no hay operadores. Fíjense bien. Aquí afuera no hay operadores de multiplicación. Todo va a ser casi prácticamente de un solo. Veamos. Lo primero que debemos de hacer es la multiplicación de las internas. ¿Cinco por dos? Diez. Diez. Muy bien. Ya me deciste el primero. Miren. Veinticinco entre cinco. 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 Muy bien. Y dos por cuatro. Ocho. Ocho. Miren. Ya me deciste de todo. Ahora voy en orden. Miren. Lo hago en orden para que no se me vayan a perder. Diez más diez. Veinte. Veinte. Muy bien. Veinte menos cinco. Quince. Quince. Y quince. Más ocho. Veintitrés. 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 Miren. Sí. Preguntas. ¿Le salió así a ustedes? ¿Sí le salió? Sí. Ok. Muy bien. Entonces. Primero recordemos. La jerarquía. Miren esto. Si gusten. Apúntenlo. En primer lugar. La jerarquía. Está. Los operadores. Perdón. Los agrupadores. Están. ¿Sí? En segundo lugar. Están. Está la potencia. Sí. Pero como nosotros no la vimos. No hay ningún problema. Nos pasamos a esta. El tercer lugar es para las multiplicaciones y o divisiones. Miren. Miren. El cuarto lugar. ¿Para quiénes son? Para las sumas y o restas. Miren. Y por último. Miren. Que no menospreciado. El quinto lugar está el módulo y la división entera. Miren. ¿Sí? Ok. Este cuadrito guárdalo por ahí. Les puede servir para alguien que vaya a llevar algo de programación. Más adelante. ¿Preguntas hasta acá? El quinto lugar que dijo, profe, división y o. ¿Cuál? El quinto. Es el módulo que es el que nos da el residuo en una división. Y el último es el doble pleca. Una división entera. Ok. Ok. Muy bien. Sigamos entonces. No sé si hay alguna pregunta. Seguimos. Bueno, acá tenemos, como les decía, bueno, este es, ya lo hemos hecho. El encontrar el impuesto. ¿Verdad? Aquí es, creo que eran euros, si no mal me recuerdo. El precio por el 21%. Creo que es el precio de España, si no mal me recuerdo. Ellos tienen un, un impuesto un poco más alto que el de nosotros. Vean, esta es una fórmula. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando un elemento de una celda de tipo referencia con un valor que le podemos llamar constante. Con esto termino. Vamos con las funciones básicas que vamos a ver ahora. Miren, yo voy a dejar la teoría aquí porque me quiero ir directamente a la práctica. Pero, como ustedes saben que siempre les doy las presentaciones, ¿verdad? Espero que ustedes las estén descargando y las estén, si las pueden imprimir, mucho que mejor. Si las pueden ir revisando, mucho que mejor también. ¿Verdad? Entonces, yo siempre se los dejo ahí para que ustedes, ¿verdad? Tengan a la mano el, lo que es todo el insumo de la, de la clase. Bueno, las funciones básicas que nosotros vamos a ver, si no meto las patas, son cinco. Vamos a ver cinco funciones cortas, funciones que están para que nosotros las podamos utilizar, ¿verdad? Entonces, estas funciones cumplen con una estructura. Me explico. Tienen una estructura. Deben iniciar con el signo igual, deben ir acompañadas sin espacio, con la palabra reservada. Y dentro de los paréntesis hay argumentos, ¿ok? Y esos argumentos son los que le sirven a la función, valga la redundancia, para funcionar, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que estamos viendo acá dentro de lo que son las funciones. Entonces, una función son fórmulas. Fíjense bien. Las funciones son fórmulas, pero son fórmulas predeterminadas o predefinidas por el programador. A alguien se le ocurrió crear una función llamada promedio, ¿verdad? Y que recibe algunos parámetros. Entonces, es por eso se llama preestablecida o predefinida. O algunos decían por ahí prefabricada. O sea, que ya existe y la puede estar ocupando. Entonces, en ella se utilizan valores y tienen una estructura y también tienen un orden específico para realizar los cálculos. Para devolver un resultado. O sea, los valores reciben el nombre de argumentos, oiga, y el orden o estructura es la sintaxis. Quiero que les quede bien claro esto. Los valores que usa una función, valga la redundancia, y lo vuelvo a decir, para funcionar se llaman argumentos. Y el orden de esos elementos, o sea, la estructura que se ocupa para crear la función, se le llama sintaxis. ¿Estamos? Entonces, los argumentos pueden ser números, textos, referencias a celdas, valores constantes, fórmulas e inclusive hasta otras funciones. La sintaxis de una función debe contener los siguientes elementos en el orden en el que los leemos a continuación. El número uno, el signo igual. No puede haber una función, no puede haber una fórmula, si no iniciamos con el signo igual. Dos, el nombre de la función. Ahí va la palabra reservada a la cual estamos invocando su método dentro de la programación de Excel para que nos devuelva un resultado. Claro, paréntesis de apertura, ese es el indicador, no tiene que haber ningún espacio después de la palabra reservada. Y el paréntesis va a contener a los argumentos que vamos a utilizar para obtener dicha respuesta. Luego, después del paréntesis de apertura, los argumentos separados, ya sea por punto y coma, o coma, dependiendo de la configuración de la computadora que usted tenga, verdad, en ese momento. Por ejemplo, algunos, me decía Carlos, que alguno separador puede ser de coma o punto y coma en este momento. Ahí lo vamos a ver. Yo les voy a explicar, les voy a dar un tip para que reconozcan si les va a tocar usar punto y coma o coma. Estamos, ese es muy importante. Y el último y el quinto elemento que hace falta ahí es el paréntesis de cierre. Si usted abre una función con paréntesis, la debe de cerrar también. Y acá tenemos, vean, la estructura. Igual, nombre de la función, argumento uno, punto y coma o coma, argumento dos, dependiendo de la función. Cada función tiene una estructura de parámetros o argumentos distinta. En el caso de la que vamos a ver ahorita, de las que vamos a ver ahorita, casi la mayoría son iguales. ¿Ok? Así que por eso es que las hemos puesto así, para que ustedes las puedan ocupar sin ningún problema. Tenemos la primera función, la función se llama suma, miren, igual, suma, argumentos. Yo ahorita lo voy a poner aquí nada más así. ¿Ok? Para que ustedes vayan viendo. ¿Ok? ¿Sí? Lo que nos hace es, nos suma un rango de valores. O sea que el argumento es un rango. O sea que si yo le digo desde A1, dos puntos, hasta A15, perdón. Así. Esto es lo que va a ir dentro de argumentos, miren. ¿Y qué es esto, chicos? ¿Qué es esto que tengo seleccionado acá? Lo acabo de decir. ¿Ok? La sintaxis. El rango. El rango, correcto. ¿Sí? El rango. O sea, este elemento que tengo seleccionado es el rango. Esta es la función. ¿Sí? Entonces, yo le dije, le estoy diciendo, sume, por favor, desde A1 hasta A15 y me devuelve el resultado en la celda donde yo he colocado la función. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. Entonces, estas son las que vamos a ver. Miren. La función suma, la función promedio, la función max y la función min. Les dejo aquí de tarea que revisen, ¿verdad? Eh, la presentación para que usted, para que no le vaya a quedar ninguna, ninguna duda por ahí. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Ok. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos, eh, entremos a Excel, por favor. Y hagamos este dado, por favor. Así como lo ven acá. No es necesario que copien esto. Solamente necesito que tengan este dado. Hagámoslo, por favor. En este caso, sí les pido que sean con estos números porque, para que comparemos los resultados. También se lo voy a compartir en el chat de, este es, este es ejercicio, no es tarea. ¿Ok? La tarea ya, ya se la voy a mostrar por ahí. Permítanme. Gracias. Para la compañera que dijo que estaba lloviendo, se calmó la lluvia. Ah, ok, excelente. Gracias. El que va terminando, me va poniendo un ok en el chat, por favor. Gracias. Ok, Carmen. Excelente. Ok Ruth, excelente Ok Denise Lo que vamos a usar es el parámetro del dado con cinco letras y cuatro y cinco números y vamos a realizar y obtener las indicaciones solicitando ubicando, perdón y lo que se nos está solicitando Ok Ok, no sé si ya la mayoría estamos listos Ok Bueno, vamos a seguir entonces con la la demostración Lo primero que vamos a hacer acá bueno, primero hay que revisar ¿verdad? los elementos que se nos han proporcionado y vamos a revisar las indicaciones que se nos han pedido que resolvamos entonces vamos a tener en esta tablita en esta zona de rango perdón los los resultados y ustedes tienen que obtener los mismos resultados Ok vamos a empezar bueno, primero voy a empezar con la demostración para que ustedes verifiquen con qué separador le va a tocar si con punto y coma o con coma miren lo que vamos a hacer vamos a poner una función que no está acá que es la función contar solamente para que la veamos igual vamos a escribir la palabra contar y abrimos paréntesis Ok hagámoslo y me esperan ahí y me avisan cuando ya estén ahí ¿Ya están ahí? Vaya fíjense bien por favor y acérquense a su pantalla y quiero que verifiquen esto miren quiero que vean ahí dice valor 1 ¿Verdad que sí? ¿Qué separador aparece entre valor 1 y el que está con con corchetes valor 2 Punto y coma ¿A alguien le sale con coma? Voy a preguntar mejor ¿A quién le sale con coma? Vean bien directo a los ojos digo directo a la pantalla Ajá Carmen A mí con con punto y coma me sale Ok Ok entonces los a los que ahí le salió punto y coma su separador de argumentos va a ser punto y coma ¿Estamos? Ok Creo que no hay nadie con coma acá ¿Verdad? O alguien le salió vuelvo a preguntar por última vez No ¿Joaquín? Ok Excelente Muy bien Entonces hoy sí borramos ¿Verdad? Entonces ya sabía ese es el truco y usted lo puede hacer en cualquier máquina ¿Ok? En la de su oficina y puede revisar ahí con qué cómo se conforman las funciones Ok Carla Excelente Entonces punto y coma ¿Ok? Muy bien Vamos entonces con la primera indicación Fíjense bien lo que se nos está pidiendo sumar la fila A B y C Entonces quiere decir que nos están pidiendo sumar esto con esto y con esto ¿Verdad que sí? Vale Entonces miren lo que vamos a hacer Primero vamos a abrir a comenzar con el signo igual y le vamos a dar suma Miren Me avisan cuando estén ahí por favor y abren paréntesis ¿Ya estamos ahí? Sí Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos dice número uno punto y coma pero nosotros no vamos a separar más de un argumento solamente vamos a crear un rango miren el rango y fíjense bien cómo lo voy a hacer miren dónde está mi cursor ahorita miren vean lo voy a poner desde donde dice a uno es este no es este a uno ojo no es este es el a uno de mi dado ok miren le voy a dar un clic y sin soltar el mouse me voy a mover hacia la derecha y luego hacia abajo miren allá en la fórmula en la función lo que está pasando ya bajé y ya bajé miren entonces desde dónde va a sumar y hasta dónde debe de sumar según lo que acabamos de seleccionar desde a uno hasta c cinco no 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 vean desde b tres hasta f cinco no se confundan con los números y las letras de los dados esto solamente es para las indicaciones de la resolución del ejercicio sí entonces miren este es b uno desde aquí hasta acá cuando uno quiere seleccionar un rango de valores uno da un clic se mueve hasta el final y luego baja haciéndolo como una especie de l eh invertida bueno no invertida sería costada ¿verdad? estamos y también lo podemos escribir miren vean yo puedo poner desde b tres dos puntos hasta f cinco miren vean y se vuelve a seleccionar todo el rango miren ahora cierro paréntesis y le doy enter miren pues tiene que haber dado ¿cuánto le dio? novecientos noventa y dos novecientos noventa y dos ¿será verdad? vamos a ver fíjense bien esto selecciona el mismo rango que acabamos de sumar y vengas acá miren cerca de las vistas y por acá aparecen unos números ya los vio si no le aparecen dele clic derecho y tienen que estar promedio suma máximo y mínimo con el chequecito miren y aquí está miren se están sumando quince números el aquí me dice inclusive el máximo y el mínimo y aquí está miren novecientos noventa y dos es la suma miren entonces quiere decir que el resultado está ¿correcto? ¿sí o no? ¿sí? ok ¿se comprendió lo de la función suma acá lo que estamos sumando también lo podemos diga Carlos sí todo claro por el momento también lo podíamos hacer de otra forma miren pero esa forma no me gustaba a mí ¿sí? primero seleccionar el primer rango luego punto y coma miren luego el segundo punto y coma y luego el tercero miren ¿ven? son tres rangos ¿ven? miren ¿sí? esa es otra forma pero no me gusta ¿por qué? porque si solamente yo quiero yo solamente quiero sumar desde B3 hasta F5 ¿sí? lo puedo hacer en un solo argumento ¿sí? muy bien vamos con la siguiente miren me ayudan promediar la columna 3 y 4 entonces sería esta con esta miren ¿sí? vamos a empezar nuevamente colocándolo colocándonos en la celda donde queremos el resultado y vamos a escribir el signo igual miren pero hoy me están pidiendo promediar ¿sí? entonces voy a usar la otra función que se llama promedio miren ¿vean? ¿sí? y lo mismo que acabo de hacer hace un momento le voy a dar un solo argumento porque lo puedo hacer por columna desde D3 hasta D7 punto y coma es D3 hasta E7 pero lo voy a hacer en uno solo sería desde D3 ¿hasta dónde? hasta E7 miren ¿ven? cierro paréntesis y ahora le doy enter miren y me dice que es 70.9 veamos si es verdad seleccionémoslo todos son 10 elementos y me salen la suma me da 70.9 709 perdón entre 10 ¿cuánto me daría? 70.90 entonces sí está correcto preguntas voy a poner acá la función ¿preguntas? con esta función ¿alguna pregunta? ninguna ok ¿los demás? ¿están sencillos? sí verdad están bien sencillas acá vamos con la siguiente ¿quién me ayuda con esto? solo les digo la función y ustedes me dicen cómo se cómo se hace ¿verdad? ¿verdad? vamos a ver el signo igual y ahí dice obtener el valor más alto entonces vamos a usar la función max ahora díganme cómo serían los argumentos dentro de la función ¿quién me dice? bueno tendríamos que seleccionar todo el recuadro y así sacaría bueno en ese caso de la fila ¿verdad? tendríamos que empezar a marcar desde E3 hasta E7 E3 Dice fila E sería desde B7 la fila E es que no se no se no se confundan con los con las filas y las columnas del dado Carlos sí a mí ese es mi problema ahorita yo entendí que sería correcto desde B7 hasta F7 mira vámonos nos tiene que dar el mayor ahí 81 correcto entonces ustedes ya pueden obtener la última con la función mínimo 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 no mínimo eso min chau mi chau chau mi y nos va a dar hambre compañeros aquí vale y la columna 5 desde dónde está dónde sería F2 F2 dos puntos F6 F2 no de la F3 a la F7 correcto sí mejor le voy a quitar los números ya hay mucho que equivocarme yo creo yo creo que sí vaya miren y cuál es el valor mínimo acá 38 exacto miren correcto y ustedes como saben díganme preguntas con las funciones que hemos visto me imagino que ustedes algunos ya las han utilizado carmen sí verdad carla sí ok carla no la oímos carla que sí ya había usado estas funciones ah ok Lorena sí ya las he usado ah no pues la tarea le va a quedar como a nivel de edu sí puedo puedo cambiarme de pantalla ahorita ya 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 les dieron los resultados una pregunta este porque sale la pestañita verde interesante nadie me preguntó por la pestañita negra aquí dice que al ponernos encima dice la fórmula de esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes vean sí eso adyacente quiere decir que están ¿verdad? como en una como como les explico veamos aquí el error no es un error dice que a veces las fórmulas pueden generar valores de error y devolver fórmulas o resultados no deseados en este caso cuando hacemos por ejemplo funciones con pi o multiplicaciones entonces aquí dice me está me está diciendo con la con este indicador de que posiblemente permítanme que posiblemente hayan elementos adyacentes y que yo puedo hacer un arrastre y poder generar otro resultado por eso es que me lo tira de esa manera ¿sí? pero aquí le podemos dar inclusive omitir a la a la fórmula ¿verdad? y no habría ningún problema pero en este caso es porque por la por la naturaleza del ejercicio que nos está dando ese chiquecito de color verde ¿verdad? ¿sí? ¿vean? pero estamos haciendo lo que nos pide ¿vean? la columna 5 ¿vean? entonces no habría ningún problema y además recordemos que si nos está dando el resultado que es porque es 48 el más el número más bajo miren ¿sí? muy bien vamos con la tarea la tarea está bien pero bien bonita miren está miren le voy a recortar una parte para que se pueda ver mejor ya se la voy a mandar ahorita permita lo que van a hacer lo que van a hacer es esta tabla miren tiene 10 empleados con su sueldo base le van a aplicar el IRPF el seguro social aquí están los porcentajes vean y el sueldo a percibir miren pero aquí se les está pidiendo estas cuatro cositas ¿cuánto gana el empleado mejor pagado cuánto gana el empleado peor pagado cuánto es el promedio de los sueldos y cuál es el total a pagar en sueldos ahora primero hay que analizar varias cositas acá vaya el IRPF es como el como la renta para nosotros ok así que en lugar de IRP aquí póngale renta ok vayan apuntando por ahí verdad el porcentaje déjenselo igual para que no nos vayamos equivocar y el seguro social es el IS para nosotros ok estamos muy bien ahora el la renta como la obtenemos multiplicando el sueldo base por el valor de acá recuérdense de las referencias absolutas y relativa verdad o pueden usar cuadro de nombres también ya lo vimos cualquiera de esas dos es válida lo mismo aquí seguro social pueden poner IS es el 7% y es más caro miren si bueno pero miren los suelditos verdad unos suelditos que aquí los deseáramos verdad un sueldo base así que bonito eso era trabajar con más ganas bueno también eso sí verdad y el sueldo percibir que sería al sueldo base le restamos la renta y el IS y lo tenemos acá aquí una fórmula ahora cuánto gana el empleado mejor pagado en qué columna de qué columna lo vamos a ver veamos de la columna sueldo base o de la columna sueldo apercibir pregunta qué sueldo apercibir no es de sueldo del sueldo base sí porque eso es lo que le pagan a la persona y me están diciendo cuánto gana el empleado mejor pagar ¿sí? sí entonces ojo y cuánto gana el empleado peor pagado tendría que ser aquí también o sea estos el máximo y el mínimo lo van a ocupar con esta columna miren sí ya ya les estoy ayudando con la con la con el ejercicio ahora cuánto es el promedio de los sueldos ajá de qué sueldo estamos hablando de los sueldos base correcto pero miren el último cuál es el total a pagar en sueldo dice pero no dice si sueldo base o sueldo a percibir pero para ustedes cuál sería es la sumatoria de todos los sueldos bases no aquí sí sería este a percibir sí entonces los primeros tres los primeros tres son con el con el sueldo base y solamente el último es con el sueldo a percibir ¿estamos? sí sí muy bien entonces ya le ay perdón le digo y no se los mando ve qué bonito alguien que lo comparte en el grupo por favor preguntas chicos alguna pregunta alguna duda no por el momento todo bien bueno entonces nos vamos a quedar hasta acá chicos y espero que por favor tengan ahí el tiempito para terminar los laboratorios el examen de medio curso verdad y el día de mañana iniciamos con un nuevo tema ok así que los dejo gracias por haber asistido y nos vemos el día de mañana hasta mañana el ejercicio cuídense sí pero que lo pongan en la plataforma ahí en el chat alguien que lo mande por favor por favor cuídense feliz noche feliz noche chau 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 chau